Despertar con la luz de la mañana y renovar otro día más la fuerza para amar En tiempos revueltos no es sencillo avanzar olvidando lo vivido Cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar Le canto al viento por todo el que venció su desaliento Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar Le canto al mar por todo el que venció su desaliento